En la Ibero, el proceso de adaptación ha sido largo pero necesario. Desde el primer día, se sintió un ambiente distinto, en donde el miedo a contagiarse no nos permitió disfrutar al 100% la vida universitaria. Preocupados por el futuro, poco a poco este temor fue desapareciendo. La universidad y sus protocolos de sanidad nos dieron mayor confianza, lo que revivió el alma de la universidad. Un espacio seguro y tranquilo para los estudiantes. Recuperar la vida universitaria que ya se tenía es imposible de lograr, debido a que la pandemia nos ha obligado a hacer uso de nuevos medios y modos de estudio. Pero también aprendimos a adaptarnos a las circunstancias que se nos presentan en nuestro día a día. Lo importante es que tanto estudiantes como profesores y personal del staff universitario logremos combinar las prácticas anteriores con las nuevas, para que no solo la educación, sino la convivencia en la Ibero Puebla sea lo más agradable posible. La centralidad de la participación estudiantil nos ha mantenido con un norte muy claro. Recuperar los espacios de presencia que permitan no solo tener experiencias de formación integral más profundas y significativas, sino que permitan también generar vínculos de cercanía, identidad y afecto que le den sentido al encuentro. Por ello, hemos puesto mucho esfuerzo y cariño en retomar actividades artísticas, deportivas, espirituales, de orientación y de participación estudiantil, que transitaron en un corto tiempo, de una oferta acotada y mayormente a distancia, a una propuesta cada vez más amplia y más central en la vivencia del campus, como lugar de formación y construcción de lazos. Muestra de ello son la reapertura progresiva y escalonada del gimnasio Ibero, la recuperación de entrenamientos deportivos, talleres artísticos y espacios de acompañamiento, la realización de múltiples actividades estudiantiles e incluso el paso de la decimotercera Bienal Puebla de Los Ángeles, realizada casi totalmente de forma remota, a la posibilidad de llevar a cabo presencialmente nuestro Día de la Comunidad. Este proceso de adaptación y creatividad ha encontrado propósito y fruto precisamente en el seguir haciendo de la Ibero Puebla un lugar para volver a encontrarnos y crecer juntos y juntas. Más allá de solo ser una forma de moverse, la bicicleta ayuda para otras cosas. Me da tiempo para pensar en mis pendientes mientras vengo en camino y para empezar mi día con un poco de actividad física, que tal vez de moverme en carro no podría ser. Creo que hay las bases necesarias para poder fomentar el uso de este tipo de transportes alternativos, pero es una tarea de todos y de todas generar un ambiente de respeto hacia la forma en cómo queramos movernos, ya sea a pie, en bici, en patineta, en scooter o en carro. Dentro de nuestra comunidad universitaria, es un gozo ver que cada vez hay más personas que nos animamos a usar la bicicleta como medio de transporte. Al igual que la ciudad, aún nos quedan varios pendientes, pero se han generado estrategias de entrada y resguardo seguro de bicis, hay estacionamientos que incluso por la demanda en ocasiones ya son insuficientes y hay un trato amigable a las y los ciclistas. Ojalá y poco a poco dentro de nuestra comunidad, las bicicletas sean mayoría y los estacionamientos de automóviles sean los menos usados. En temas de movilidad, creo que nos falta mucho por hacer en cuanto a educación vial de peatones, ciclistas y conductores de vehículos. Y además hay un área de oportunidad en relación a las vialidades en las que nos desplazamos. Sin embargo, creo que el ejemplo que nos brindan los ciclistas de la Ibero-Puebla abona a la construcción de una mejor comunidad. Las instituciones de educación superior han sido espacios en los que diversas prácticas y expresiones de violencia, culturalmente arraigadas a pautas y normas sociales e institucionales, han comprometido la integridad y seguridad de las personas que forman parte de estas. Tales condiciones han motivado el reconocimiento explícito de los derechos universitarios y la construcción de andamiajes en las agendas educativas para su comprensión, protección y pleno ejercicio. De ese modo, en la Ibero-Puebla hemos transitado a un modelo de Defensoría de Derechos Universitarios que cuenta con una Defensoría Adjunta de Atención, Investigación y Seguimiento, una Defensoría Adjunta de Promoción, Prevención y Cuidado, un área de Acompañamiento Psicosocial y Psicoeducativo y un área de Recepción y Asistencia Técnica. Dicha reconfiguración institucional, que supuso también una profunda actualización de nuestro aparato normativo, camina en una lógica expansiva e histórica en la que estamos delineando una plataforma institucional para prevenir y atender las violencias universitarias al asumir una educación en y para los derechos humanos y la transversalidad de la perspectiva de género, la promoción de los derechos universitarios y el diseño de procesos participativos y de convivencia desde el diálogo permanente y la igualdad sustantiva. A mediados del año pasado, iniciamos un proceso colaborativo para identificar los desafíos institucionales de nuestro proyecto educativo, teniendo en mente dos factores clave de diferenciación. Nuestra apuesta ante el escenario mundial educativo y social después de la pandemia y el modelo pedagógico ignaciano que fundamenta y anima nuestra propuesta educativa y de vida universitaria. Así nace la nueva campaña de comunicación institucional que tiene como objetivo un posicionamiento de largo aliento capaz de comunicar el cariz ignaciano de la Compañía de Jesús a través del Ibero Puebla. Diles sí a un mundo mejor es la expresión que abraza nuestro compromiso social, expresado en cada programa formativo que busca generar experiencias innovadoras, capaces de responder al cambio y a las perspectivas de futuro. Gracias.